con Iván Kachanowski, economista, director del Departamento de Economía de la Universidad S.A.D., bueno, una universidad de mucho prestigio en la Argentina. Iván, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Me interesa mucho la visión que vos tenés, de cuáles son los desafíos de la etapa que viene, ¿no? Un desafío que empieza, por supuesto, el domingo mismo. Hoy hubo mucho ruido en el mercado, Iván, señalando que el dólar futuro se fue por encima de los 500 pesos, y un poco con la gente que vos hablabas decías, bueno, no, sí, lunes o martes el dólar mayorista se va a ir a ese nivel. ¿Te da la impresión de que esto puede ser así, que es inminente una fuerte devaluación? Sí, a ver, la devaluación yo creo que hay que descontarla, como bien vos dijiste recién, el mercado de futuro lo está descontando, es decir, va a ocurrir. Yo creo que la pregunta es si va a ser una devaluación alta o no tan alta, pero la palabra alta está, querés poner alta y media, ¿no? Y me da la sensación, ¿no? Digamos, por lo que fuimos escuchando de Franco, es que, bueno, el tipo de cambio oficial en un cortísimo plazo, no sé si el lunes, pero va a estar tratando de ir hacia un nivel más o menos de 600 o 650 pesos, que está por debajo de los dólares paralelos, ¿no? Es decir, podría haber ido más alto y están eligiendo ir a un nivel que esté entre lo que sería un promedio histórico de tipo de cambio real y los paralelos, es decir, están tratando de ir a un punto intermedio. Y eso te da más o menos 600 o 650. Pareciera que ese va a ser el arranque, pues cómo va a seguir y va a depender de muchas cosas, ¿no? Hay que entender que el tipo de cambio no es una variable estática, es una variable dinámica. En septiembre probablemente tengamos una inflación de 20%, bueno, el tipo de cambio se va a ir ajustando a lo que va pasando en la economía. Entonces, en ese sentido, el piso que pongan después va a tener que irse ajustando por inflación en un corto plazo también. Es decir, que va a ir subiendo un poquito más. El mercado financiero cambiario está haciendo esas cuentas, da la impresión de que, bueno, quienes tienen la oportunidad de formar algún precio, de que tienen algún stock, que ya esta semana se adelantaron porque lunes, martes, incluso hoy, hubo fuertes remarcaciones, hubo remarcaciones en alimentos y bebidas. En bebidas es tremendo lo que se está remarcando. Y también en medicamentos, lo cual es complicado porque, bueno, con la devaluación van a subir aún más los medicamentos que tienen muchísimos componentes importados, ¿no? Los medicamentos, las tarifas, ¿no? Digamos, de gas y electricidad tienen un componente que es el precio en dólares, con lo cual, sí, va a haber... Por eso el presidente electo habla de que se vienen seis meses muy duros. Son seis meses donde los precios relativos se tienen que acomodar y, bueno, van a dar un golpe, ¿no? Inflación alta va a implicar que los precios de alimentos, de bebidas que estaban reprimidos empiecen a alcanzar el nivel que deberían tener. Es decir, estas intervenciones de precios que suelen hacer los gobiernos más populistas sabemos cómo terminan, en algún momento hay que sincerarlos y después cuando se sincera, lamentablemente es de golpe. Entonces esto hace que se sufra un shock hasta que se acomodan los precios y, bueno, esto es lo que está describiendo Javier Milay, de que se vienen seis meses muy duros, ¿no? Y acá el desafío es, durante esos seis meses, ir estabilizando o dando la visión, por lo menos, de que se va a ir a un rumbo más auspicioso, ¿no? Que se está cumpliendo con las metas fiscales. Es decir, el desafío de Javier Milay es concretar muchos objetivos de corto plazo para que la gente le tenga paciencia. Acá el desafío es la paciencia de la gente para mí. Bueno, me interesaba que comentes un poco tu posición respecto, o tu visión, Iván, respecto de toda la polémica que hubo previa, si dolarización sí, dolarización no, porque, bueno, el nombramiento de Luis Caputo y el hecho de que ponga a su mano de derecha a Bausili como presidente del Banco Central, está indicando que, me da la impresión, quisiera saber qué pensás vos, que la dolarización se aleja cada vez más, ¿no? Ya, yo, es cierto que se aleja, pero usaría el término de que entró a un segundo plano, ¿no? Acá lo urgente de los fiscales. Después veremos si dolarización sí, dolarización no. Yo no creo que la descarte Milay. Yo creo que, eventualmente, si él empieza a ir bien con los fiscales, las cosas se empiezan a arreglar, va a volver a proponerla. Pero hoy hay una realidad, que es que vos tenés que acomodar la economía y esa economía implica que vos hagas el sinceramiento fiscal, que vayas hacia un déficit cero lo más rápido posible. Es un desafío enorme, no es tan fácil, ¿no? Tenemos un déficit del 5% del PBI financiero, es decir, contando el pago de los intereses de la deuda, un déficit primario del 3%, incluso llegar a ese 3% es desafiante. Entonces, cualquier esquema monetario va a fracasar si vos no arreglas lo fiscal, y eso tanto Milay como Caputo lo entienden, y por eso están poniendo el foco en lo fiscal. Entonces, te diría que la dolarización entra a un segundo plano, pero no la descartaría. Yo creo que, más por el estilo de Milay, que es de insistir en lo que él cree, que eventualmente esto empiece a funcionar bien y se hacen las correcciones, va a volver sobre el tema por ahí, dándole a elegir a los argentinos, como él dijo en una de las últimas declaraciones, bueno, se va a dolarizar si los argentinos quieren dolarizar, ¿no? Como que dará la opción. Bueno, ahí sí que va a ser interesante. Me da la impresión, Iván, que va a depender mucho del éxito o no que tenga, por ejemplo, esta negociación que hay con la banca y los fondos de inversión, por ejemplo, para tratar de ordenar el problema de la deuda que tiene el Banco Central a través de las letras de liquidez, ¿no? Sí, totalmente. La prioridad está ahí. Fíjate que Javier Milay es un presidente electo que ganó prometiendo que es terminar con la inflación. Entonces, él lo que ve en esta deuda es que si se vuelca peso, se viene una hiper, y quiere evitar eso a toda costa. Y vos tenés dos maneras de hacer esto. Uno es cambiándola por otros títulos de mayor plazo para poder administrar esta deuda, que es lo que quieren los bancos, pero no es lo que quiere el ministro de Economía ni Milay. Dicen, no podemos garantizar que la demanda de dinero se vaya a recomponer si se alargan los plazos de los vencimientos, y por eso quieren ir a buscar financiamiento externo. El tema es que tampoco es fácil conseguirlo, ¿no? Necesitas 30.000 millones de dólares, más o menos, para poder cubrir toda la deuda del Banco Central. Si algo, supongo, se conseguirá, pero veo muy difícil que se pueda conseguir el monto para cubrir toda la deuda. Y esto lo mete en un problema, Milay, porque él no quiere salir del cepo hasta que no se sane esa deuda. Con lo cual vos vas a tener una transición de qué ocurre con el tipo de cambio. ¿Qué vas a hacer en el mientras tanto, digamos? Y ahí me parece que va a haber una especie de desdoblamiento cambiario, donde en vez de tener 20 tipos de cambios tendremos dos, pero va a seguir existiendo el cepo en un corto plazo y una brecha. Los dos paralelos van a seguir existiendo. Iván, gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo a vos. Ahí estaba el economista Iván Kachanovski en Asterisco.